Música Como siempre en Chacra TV le acercamos la mejor información para el productor argentino, por eso ahora le brindamos este reporte a Agroclima con toda la información que acerca el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo, asegurate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda Y vamos llegando al final de este verano, con condiciones que han variado en la última semana también, pero para conocer un poco más las condiciones de todo el país en estos últimos días estamos con el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Roberto Draiva, que nos va a dar una explicación, como siempre lo hace, detalladísima. Gracias, Roberto. Buen día, Miguel. ¿Cómo anduvieron las condiciones en estos últimos días? Los últimos días lo más destacado ha sido la vuelta de las precipitaciones, al menos en algunas zonas, y en algunas zonas donde ocurrió fue de manera intensa, sobre todo en lo que es el norte de Buenos Aires, tuvo varias localidades con más de 100 milímetros, 9 de julio, Trenquelau, Kempe, Guajó, Junín, y incluso algunas áreas con muy buena precipitación en áreas cercanas a eso, que son sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y noreste de La Pampa. Así que en esas zonas ha llovido bastante bien y hasta, para ser en pocas horas, en exceso. Sí ha llovido en algunas áreas de Entre Ríos, que hacía falta, pero los valores oscilan entre 20 y 40 milímetros. Quizás no es lo que estaba haciendo falta, pero bueno, peor es que no haya llovido, que no hubiera llovido. Donde no llovió prácticamente sigue siendo en Formosa, y en algunas áreas de, como por ejemplo sudeste de Santiago del Estero y el área de Ceres, ahí prácticamente no llovió. Así que bueno, ha sido variable. Bien, y en cuanto a los parámetros térmicos, ¿se comportaron conforme a los modelos? A ver, fueron las máximas y las mínimas, fueron muy elevadas respecto de lo que es normal para la época, en ambos casos. Las máximas llegaron incluso a tener hasta 9 grados por encima, lo normal en las máximas en las lomitas, fue 8 o 9. Y todo lo que es el centro norte del país tuvo anomalías de 4 a 8 grados por encima, eran normales en las máximas, y en las mínimas fue no tan intenso, fue un poco menos, y el área más fuerte fue más recostado sobre el noreste de Salta y Candomarca, pero prácticamente también todo el centro norte del país con anomalías positivas, y no se observaron anomalías negativas. Y en NEA, ¿cómo estuvo en estos días? No, en cuanto a valores térmicos, sí por encima de lo normal, pero no tan intensos como lo que se ha visto en la región de Santiago del Estero, el Chaco, Formosa, en cuanto a las anomalías. Sobre emisiones y la costa del Uruguay, las anomalías existieron, pero no tan intensas. Más adelante vamos a hablar del estado de los cultivos, pero bueno, sabíamos que la falta de agua en todo ese tiempo estaba comprometiendo básicamente parte del rendimiento de la campaña de verano. Vamos a ver cómo se encuentran los suelos ahora, después de estas lluvias, y que también hacían falta para todo lo que es la parte agroproductiva. Después de estas lluvias en la provincia de Buenos Aires, en varias regiones del país, ¿cómo se encuentran los perfiles, Roberto? Sin duda que esto va a mejorar, sobre todo en el norte de Buenos Aires, la condición de agua en el suelo. Hay que esperar siempre unos días, porque generan los modelos, cuando está además tanta precipitación, el modelo aparece con una saturación. Sí, hasta que no haya el escurrimiento. Sí, entonces el modelo mismo necesita unos días para dar una condición más real. Precisa. Entonces quizás la semana que viene tengamos un mejor panorama, pero por supuesto que eso lleva a una recuperación del perfil, porque hubo lluvias, y comparando con los 20 días anteriores, 25, donde no había habido. Así que en algunas áreas como el norte de Buenos Aires, bueno, creo que la recuperación va a ser importante. Pregunto por el área comprometida, la Pampa, sur de Córdoba, ¿ha mejorado ahí un poquito? Y en la zona de la Bulash, sí llovió en el sudeste. No me acuerdo del valor, pero creo que llovió. Estaba necesitando bastante. Después más al norte llovió menos, hacia el centro y norte de Córdoba llovió menos, pero bueno. Bien, habrá que esperar los próximos días, ver el escurrimiento, cómo se acomoda todo eso y tener ya una definición mejor del perfil de los suelos luego de estas precipitaciones, que ya estaremos en otoño seguramente. Si ahora nos interesa saber, luego de estas precipitaciones, el estado de los cultivos, Roberto, ¿qué podemos informar? El estado de los cultivos es que la cosecha de girasol avanza, más o menos está en la mitad a nivel nacional y con Santa Fe concluida. Rendimientos en general de alrededor de 25 quintales. En cuanto al maíz, la cosecha avanza hacia las provincias de Más del Sur, hacia Córdoba y Buenos Aires. Se observan rendimientos en general de 70 o un poco más, quintales un poco más. Por supuesto que ahí las condiciones, tanto en maíz como en soja, son variables, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo fenológico y si en ese momento necesitaba agua y tubo o no la tubo. El tardío y el temprano seguramente marcaron la diferencia. Sí, sí, va a haber diferencias porque, bueno, las hubo. Pero en general, bueno, donde se está cosechando, hay rendimientos que están bien. Aceptables. En cuanto a la calidad, por ahora no se reportó ningún inconveniente. No, no tenemos información. Bueno, habrá que esperar a ver cómo avanzan las labores de cosecha en los diferentes sectores del país. Y ahora sí, el dato que muchos están esperando para la toma de decisiones. Por supuesto, el pronóstico para los próximos días. Roberto. El pronóstico muestra que hay posibilidades de lluvias en la región pampeana. Después esas lluvias se extenderían hacia el Nueva y el NEA entre miércoles y jueves, 18-19. Después vienen... Perdón, y también el miércoles hay alguna posibilidad de lluvias sobre el sur de Buenos Aires. Entonces, alguna chance hay. Miércoles 18. ¿Intensidad de esas precipitaciones? No, no demasiado intensas, pero, bueno, todo lo que llegue. Bienvenido sea. Después hay varios días que, con condiciones de buena insolación, viento del noreste, y si bien no se esperan anomalías de temperaturas como las de la semana anterior, hasta el día martes de la semana que viene no se ve ningún frente frío nuevo. Esto es el martes 25. Así que recién ahí los modelos hoy, martes 17, dan algún pronóstico de lluvia. A partir, después de estos dos días que estamos hablando ahora, la semana que viene, el martes 25, recién sería el próximo momento de lluvias por el frente de esos días. El frente frío. El frente papeana y que podría abarcar toda la región papeana en principio. Este frente frío traerá, además de las precipitaciones, algún cambio brusco de la temperatura o se va a mantener más o menos como está ahora. El de ahora no, va a ser lo que es más o menos normal para temperaturas normales de la época. Y el de la semana que viene, bueno, falta mucho, ¿no? Para el del 25 falta mucho. Bueno, pero sabemos que viene ese frente frío. Sí, sobre todo lo importante es que los modelos hoy están dando la lluvia para hoy y mañana y dentro de una semana nuevamente. Bueno, y luego de todo esto veremos cómo se acomoda el invierno para la campaña de granos finos. Hasta aquí, como siempre, el reporte Agroclima desde el Instituto Clima y Agua del INTA en Castelar con toda la información que bien nos ha detallado el licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Roberto Daraiva, a quien le agradecemos. De nada, bien. Seguimos en la pantalla de Chacra TV.